Muy buenas tardes, doctores. Vamos a empezar ahora y continuando con las clases de gastroenterología. El primer tema que se trata acerca de los trastornos motores que se producen en el esófago. Como ustedes ya habían podido ver anteriormente, la parte fisiológica es la que nos va a servir como una piedra angular muy importante para poder entender estos trastornos motores que se producen en el esófago. Dentro de toda la clase vamos a poder apreciar tres aspectos o tres enfermedades que son muy importantes dentro de este punto de vista. Vamos a hablar principalmente de la patología que es, digamos, la más característica, la más llamativa, la más estudiada dentro de todas estas que es la acalacia. También vamos a tener el espasmo esofágico difuso. Y finalmente vamos a hablar un poquito acerca de esclerodermia. En la parte de esclerodermia solamente vamos a tratar el aspecto que se refiere más al punto de vista gastrointestinal, ya que esta es una enfermedad que se ve con más frecuencia en la especialidad de reumatología. Entonces vamos a empezar con esos aspectos. Vamos a empezar con la primera patología que es la acalacia. Etimológicamente es bien fácil de que ustedes puedan entender a qué se refiere acalacia. Si lo dividimos en A, que significa sin calacia, que es prácticamente movimiento, contracción, vamos a poder discernir prácticamente que acalacia nos va a representar un esófago que no tiene una buena movilidad, no tiene una buena contractilidad y es decir que el peristaltismo va a estar alterado. Sin embargo, la definición más importante dentro de este punto de vista es que existe una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Como ustedes van a poder apreciar en esta pequeña radiografía que está en el lado derecho, van a tener ustedes un esófago bastante rígido, de repente dilatado en alguno de sus segmentos, más un tercio medio y proximal, pero la parte final del esófago va a estar bastante puntiforme. Ya vamos a apreciar cuáles son las características radiológicas de la acalacia, pero para empezar, asumiremos entonces que la acalacia es una falla o una alteración en la relajación del esfínter esofágico inferior. Existen dos tipos de acalacia. Clásicamente es la que les había estado explicando en algún momento, la que representa la parte etimológica de la acalacia. Es decir, la clásica simplemente es cuando las contracciones que hay dentro del esófago, para empezar, pueden ser simultáneas, pero son de una amplitud bastante baja. En cambio, va a existir un tipo de acalacia prácticamente atípica, que es el que se conoce con el nombre de acalacia vigorosa, en la cual más que todo va a haber contracciones en cuerpo esofágico, en esta ocasión de gran amplitud, puede ser repetitivas, pero ambas, y no lo olviden, ambas, que es la definición importante de acalacia, van a tener una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, ya conocen ustedes los dos tipos de acalacia que existen. La clásica, que son contracciones pequeñitas, bajitas, de muy poca intensidad y amplitud, con un esfínter esofágico inferior que no se relaja bien. Igual en la vigorosa, no se relaja el esfínter esofágico inferior, pero hay contracciones de gran amplitud y repetitivas. La etiología, como ustedes van a poder apreciar en todos los trastornos motores de esófago, es en general desconocida. Sin embargo, y ya habiendo visto la parte fisiológica para empezar, es muy importante de que se entere ustedes de que existen teorías, y prácticamente las teorías están basadas en todas las alteraciones de la motilidad, y dentro de estas alteraciones de la motilidad, principalmente, la afectación neurológica tiende a ser la que tiene más, digamos, más auge, o se despega a ser, digamos, la más estudiada para conocer la etiología de la acalacia. Existen otros tipos de acalacia cuando son ocasionadas por una causa orgánica o primaria, principalmente, como son el caso de la acalacia secundaria producida por una neoplasia maligna de cardias, por ejemplo, o la infiltración por otras neoplasias, las cicatrices por radiación, la enfermedad de Chagas, que es una enfermedad que produce principalmente megaesófago, o, por ejemplo, produce mega de todo, mega vejiga, mega corazón, en este caso puede producir un megaesófago, y eso es lo que puede ocasionar una acalacia de tipo secundaria. Entonces, la acalacia secundaria es la que está ocasionada principalmente por una causa que ya se conoce, la acalacia primaria es la que se desconoce de etiología principalmente, pero tiene la hipótesis en lo que es la alteración neurológica. Para repasar un poco el aspecto fisiológico, quiero que vean la estructura de cómo es un esófago. Esto lo hemos visto en la clase de fisiología. Recuerden que el esófago es un tubo hueco que va a tener en la parte interna la región de la submucosa. En la submucosa va a haber estos plexos, que son conocidos como el plexo submucoso de Meissner. Por encima de ella está la capa circular, la capa muscular circular, y por encima de esta capa muscular circular está el músculo longitudinal. Entre estos dos músculos va a existir otro plexo más, que es el plexo mientérico de Auerbach. Entonces, acá lo que quiero que tengan en consideración es conocer que recuerden prácticamente que acá los plexos submucosos son el origen de los impulsos aferentes, es decir, llega acá el bolo alimenticio y se estimula este plexo submucoso, que es el más interno, emite una señal neurológica que va a llegar hasta el cerebro y regresa posteriormente acá a los músculos circulares donde se va a producir la contracción. Entonces, el plexo mientérico es el fin de los impulsos aferentes. Lo vamos a ver en una siguiente diapositiva. En esta diapositiva simplemente voy a terminar de resumir lo que les he estado mencionando dentro del aspecto fisiológico. Esto, recuerden, el tubo hueco, el esófago, estímulo del plexo submucoso de Meissner, que lleva el estímulo a través del vago hasta los núcleos. ¿Recuerdan? El núcleo solitario, el núcleo dorsal vago y el núcleo ambiguo. Y de estos regresa el estímulo eferente para terminar en el plexo mientérico de Auerbach, produciéndose la contracción y de esta manera pasar el bolo alimenticio. Eso es un mecanismo absolutamente normal. Entonces, si nosotros vemos que ese es el mecanismo por el cual se pasa muy bien el alimento, se deglute muy bien el alimento, en la calacia, que no va a existir este comportamiento fisiológico normal, tiene que haber alteración de uno de esos mecanismos que les acabo de mencionar. Entonces, fisiopatológicamente, se ha postulado que puede haber disminución en el número de neuronas del plexo de Auerbach. Eso es explicable, ¿no? Recuerden que el plexo de Auerbach está entre los dos músculos, entre el músculo circular y el músculo longitudinal, y es el que produce principalmente la contracción esofágica, ¿no? Entonces, si hay una alteración en este plexo, no hay una buena contractilidad, por ende, no hay un buen peristaltismo. La otra teoría que se postula es la alteración del nervio vago. Claro, recuerden ustedes que se estimula el plexo submucoso, pero el que lleva los impulsos aferentes y eferentes son los nervios vagos. Si el nervio vago está alterado en este caso, entonces es prácticamente imaginable que puede haber también una alteración en la contractilidad por este motivo. Y el otro punto es que puede haber una alteración en el número de neuronas del núcleo dorsal y el núcleo ambivo. Recuerden acá que el núcleo solitario, el núcleo solitario es prácticamente el coordinador de ambos núcleos, del dorsal y del ambivo. Recuerden que el dorsal lleva el impulso principalmente al músculo liso, que está en el tercio distal principalmente, y el núcleo ambiguo es el que lleva el impulso a los músculos estriados, que son la parte del tercio superior esofágico. Entonces no olviden que fisiopatológicamente, si bien es cierto que no está todavía nada demostrado a ciencia cierta, se postula que las hipótesis pueden ser esas tres. Disminución de neuronas en el Auerbach, alteración del vago o alteración de los núcleos cerebrales. Clínicamente también es muy fácil de que ustedes puedan discernir cuáles son las características que se van a presentar en una persona que no tiene una contractilidad esofágica adecuada y cuyo síntere esofágico inferior prácticamente va a estar cerrado. Doctor, la disfagia está conocida como la dificultad para la deglución, es el signo principal, el síntoma principal que se va a poder apreciar. 90% de los casos de los pacientes con acalacia van a cursar con una disfagia. Dolor torácico también se puede encontrar por muchos motivos, puede ser porque el esofago esté muy distendido, lleno de alimento, o porque hay una contractilidad vigorosa en algunos casos de acalacia vigorosa. Va a haber este tercero que es la regurgitación. Doctores, acá quiero por favor recalcarles que esto es una pregunta de examen y muchas personas tienden a confundir lo que es regurgitación con lo que es el reflujo gastroesofágico. Es muy importante que ustedes puedan diferenciar esto porque reflujo gastroesofágico no es una característica de la acalacia. El motivo principal es el siguiente, simplemente recuerden ustedes que hay una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior en la acalacia. Por consiguiente, si ese esfínter está cerrado, el ácido o el contenido gástrico no va a poder regresar al esófago. Entonces no hay reflujo gastroesofágico. Pero ¿qué cosa es lo que regurgita? Es el contenido que está dentro del esófago, es decir, alimentos que están digeridos y que no han podido pasar en un momento al esófago. Por favor, esto es una pregunta de examen, una pregunta en la cual suelen caer muchas veces simplemente por el hecho de considerar que regurgitación y reflujo gastroesofágico tiende a ser lo mismo. Así que no cometan por favor ese error y tomen en consideración esto que puede ser una pregunta de examen. La pérdida de peso, obviamente, la pérdida de peso va a ser una de las características principales. ¿Por qué? Porque el paciente obviamente no va a poder asimilar los alimentos ya que estos no llegan de manera adecuada al estómago. Entonces mucha atención por favor a los síntomas que puede presentar la acalacia. Disfagia en el 90% y no hay reflujo gastroesofágico. Ok, entonces vamos a ver entonces en el diagnóstico que está basado principalmente en las pruebas de imagen. Aquí van a ver que lo primero que se puede hacer cuando se sospecha de una acalacia es un esófago grama varitado, ¿no? Y se va a ver estas características. Vean el esófago cuán agrandado y cuán distendido se encuentra y la parte del esfínter esofágico inferior se encuentra muy reducida de calibre dando un aspecto en pico de pájaro, ¿no? Entonces la primera característica importante dentro del punto de vista radiográfico es que pueden encontrar un aspecto de pico de pájaro. También le conocen como punta de lápiz, ¿no? Como punta de lápiz. Acá tenemos otra imagen que también está representada en una acalacia pero en este caso tiene una alteración tan marcada que parece un sigmoides, ¿no? Entonces este tipo de imagen es lo que se le conoce como esófago sigmoideo que también es una característica de lo que se puede encontrar en la acalacia. Aquí tienen ustedes lo que les estaba mencionando la dilatación del cuerpo esófágico marcada y las imágenes que se llaman en punta de lápiz o en pico de pájaro. Aquí simplemente mencionando o corroborando que se encuentra el esófago muy agrandado se tiene un megaesófago, ¿no? Como puede encontrarse por ejemplo en la enfermedad de Chagas no lo olviden y el aspecto sigmoideo del esófago, ¿no? Un aspecto de S como una especie de colon. El segundo método diagnóstico que se puede utilizar es la manometría esofágica. Recuerden ustedes que la falla principal en la acalacia es la ausencia de relajación del esfínter esofágico inferior por consiguiente eso es lo que se va a ver en una acalacia una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Puede encontrarse incluso hipertónico este esfínter esofágico llegando incluso hasta 45 milímetros de mercurio. Recuerden que la tonicidad normal o la cantidad de la presión normal en el esfínter esofágico inferior es de aproximadamente 30 milímetros de mercurio. No va a haber obviamente ondas peristálticas recuerden que hay una alteración en la peristalsis y puede haber contracciones terciarias recuerden las contracciones terciarias o el peristaltismo terciario es patológico suele verse en la acalacia y no suelen ser propulsivas. La colesistoquinina es una sustancia que normalmente que normalmente disminuye el tono del esfínter esofágico inferior en condiciones normales sin embargo en la acalacia tiende a producir una respuesta paradójica aumentando el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces mucha atención pregunta de examen también que lo he visto en una prueba en el MIR dice ahí que la colesistoquinina aumenta el tono del esfínter esofágico inferior en la acalacia y en condiciones normales disminuye este tono. Endoscópicamente doctores no necesariamente ustedes pueden encontrar una característica que sea patognomónica ni siquiera a veces pueden encontrar características que llamen la atención incluso la mitad de las endoscopías acá mencionamos que hasta en el 40% de los casos la endoscopía suele ser normal. ¿Por qué motivo pedimos una endoscopía a pacientes que sufren de acalacia? Simplemente es para descartar cualquier otra causa secundaria de acalacia. Recuerden las causas secundarias de acalacia NM de cualquier tipo esofágico de cardias o que haya una enfermedad de chagas o en este caso tampoco vamos a encontrar mayor cosa dentro de la endoscopía pero principalmente ver las causas que pueden que pueden mostrar organicidad como en este caso las neoplasias ¿no? que puedan ser las que producen una clasia secundaria. Existen complicaciones doctores y las complicaciones están dadas principalmente por esta éstasis que se produce del contenido que uno mastica y deglute y no pasa de manera adecuada al esófago. La candidiasis esofágica es una de las de las complicaciones más frecuentes ¿no? Más frecuentes. Hay esofagitis también puede haber aspiración bronquial recuerden que el contenido no se deglute bien y esto puede ser regurgitado y aspirado de manera patológica produciendo neumonías aspirativas. El carcinoma esofágico se ha evidenciado que incluso llega a ser siete veces mayor el riesgo en los pacientes que tienen acalacia que en las personas normales. El tratamiento de doctores está dado principalmente por varios mecanismos. Ustedes van a encontrar varias maneras de poder tratar la acalacia pero se ha visto que muchas de estas tienen algunas complicaciones y salvedades. Vamos a ver tratamientos tanto médicos como quirúrgicos médico farmacológico médico endoscópico también algunas inyecciones y el tratamiento quirúrgico que es el definitivo en este caso. Vamos a ver en primer lugar que existe la hidratación con balón. ¿En qué consiste esto? Ustedes mediante una técnica endoscópica lo que hacen es entrar con este hidratador como ustedes pueden ver acá recuerden la falta de relajación que hay en el fíntere esofágico inferior se introduce en esa zona prácticamente estenosada le vamos a llamar así se insufla este balón ¿no? manteniéndolo ahí por un momento y eso va a hacer que se encuentre separado por un tiempo este de su interés o fíntere esofágico inferior o pierda un poco de tonicidad para que puedan pasar los alimentos. El gran problema o gran salvedad de esto es que las dilataciones tienden a producir recaídas posteriores y que no necesariamente se necesitan varias sesiones de dilatación para lograr un buen éxito no solamente es con una ¿no? La cirugía es el método muy importante el método más característico siendo pregunta de examen porque tiene un nombre específico que es la miotomía de Heller ¿no? es el nombre que suelen preguntar mucho en los exámenes cuando está indicada una cirugía obviamente si después de tres dilataciones el paciente no mejora ¿no? primero hay que intentar dilatar con balón también se pueden intentar otras técnicas médicas pero si después de tres dilataciones no mejora entonces se pasa una miotomía de Heller ¿no? en muy pocas ocasiones se tiene que retirar todo el esófago pero también podría ser una alternativa quirúrgica aquí pueden ustedes apreciar la línea de sección donde se hace la miotomía de Heller recuerden que la alteración está acá en el esfínter esofágico inferior entonces se hace un corte ¿no? con mucho cuidado de no seccionar el nervio vago anterior y se hace se deja esta esta muesca ¿no? abierta como en ojal para poder separar y de esta manera se pierda la tonicidad muy marcada del esfínter esofágico inferior existe tratamiento médico también doctores en el cual se utiliza principalmente antagonistas de los canales de calcio con el fin principalmente de bloquear la contractilidad recuerde que el calcio interviene en lo que es la contracción del músculo ¿no? la contracción muscular entonces si se utilizan antagonistas de los canales de calcio se va a poder mejorar discretamente o parcialmente también esta esta patología ¿no? dinitrato disosorbide en este caso con el fin de estimular la producción de óxido nítrico y mejorar también la hidratación o la apertura de su interés o fagio inferior se ha utilizado también en algún caso sildenafil no es este un medicamento de primera elección sin embargo está mencionado que se puede utilizar sildenafil para esto ya que es un dador de óxido nítrico también ¿no? existen nuevos tratamientos doctores como son los stents esofágicos miren ustedes por ejemplo los stents esofágicos se han utilizado principalmente cuando hay tumores o alteraciones a nivel del esófago en sí entonces lo que se hace es llegar a la zona que está estenosada y dejar esta especie de malla que puede ser metálica o plástica para mantener separada la zona de estenosis en este caso estamos viendo solamente una patología tumoral pero en el caso de su interés esofágico inferior alterado también se puede dejar estenses esofágicos para mejorar la sintomatología de los pacientes con acalacia vamos a continuar con la otra patología que también es parte de los trastornos motores esofágicos en este caso vamos a hablar del espasmo esofágico difuso el espasmo esofágico difuso a diferencia de la acalacia va a tener contracciones simultáneas amplias duraderas principalmente ustedes se darán cuenta que el espasmo esofágico difuso en este caso es un trastorno del músculo lisoesofágico es decir va a presentarse principalmente en los dos tercios inferiores del esófago etiológicamente tienen que entender como en todos los casos de trastornos motores esofágicos normalmente es desconocida la etiología ¿no? en este caso puede asociarse muchas veces a un tipo de patologías reumatológicas como son las colagenopatías se puede asociar a diabetes a enfermedad por reflujo gastroesofágico o otro tipo de esofagitis ¿no? pero en líneas generales es desconocida la etiología clínicamente doctores no va a tener mayor mayor relevancia o mayor diferencia con lo que se respecta a la calacia acá lo único que tienen que entender es que hay dolor si puede haber disfagia si recuerden que no pasa el alimento normalmente pero la diferencia fundamental con la calacia es que en este caso si no hay regurgitación recuerden que en este caso si hay contracciones son contracciones vigorosas son contracciones fuertes del esófago pero no hay alteración del esfínter esofágico inferior por consiguiente no va a haber regurgitación y tampoco va a haber pirosis solo que es la sensación de ardor retroexternal el diagnóstico principalmente es hecho con esófagograma con bario y este con una manometría esofágica como ya hemos estado viendo en la patología anterior la característica principal que se va a poder observar en los pacientes con espasmo esofágico difuso es esta presentación como ustedes pueden ver tiene el aspecto de un sacacorchos de ahí el nombre de esófago en sacacorchos como ustedes pueden apreciar ahí la similitud es muy 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 acentuada como sacacorchos de ahí el nombre recuerden que en la calacia las características radiográficas principales son el pico de pájaro y este esófago sigmoide o omega esófago aquí tienen otra otra radiografía en la cual se ve el aspecto de de sacacorchos que tiene el esófago acá en un espasmo esofágico difuso muy claramente dentro del punto de vista de la manometría vamos a observar que existen contracciones las mencionadas características intensas muy marcadas desordenadas muchas veces en más del 20% de las diluciones esa es la primera característica manométrica importante pueden comenzar en el tercio inferior muchas veces la manometría tiende a ser normal y eso es importante y la característica que va a diferenciar prácticamente de una calacia es que el tono del esfínter esofágico se encuentra normal recuerden que en la calacia el tono del esfínter esofágico inferior se encuentra incrementado ahí una hipertonicidad e incluso es mayor de 45 milímetros de mercurio el tratamiento doctor es semejante al de una calacia muy semejante puede haber dilataciones puede haber miotomía la miotomía puede ser incluso en todo el esófago y también se puede utilizar bloqueadores de los canales de calcio diltiacem y sorbide muy semejante a lo que hemos visto en la calacia una patología que la vamos a ver superficialmente y es el tercer trastorno motor esofágico es la esclerodermia recuerden ustedes que la esclerodermia para empezar 75% de los pacientes tienen una afectación esofágica ¿no? de los pacientes con esclerodermia por eso es que es importante verlo en gastroenterología en este caso hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior ya tenemos tres cosas entonces para poder diferenciar en los trastornos motores esofágicos y que los puede llevar a un diagnóstico en un caso clínico en el examen ¿no? para empezar recuerden que hipertonicidad en la calacia normotónico en el espasmo esofágico difuso y hay incompetencia en el esclerodermio ¿no? en este caso se altera el músculo lisoesofágico por ende ustedes sabrán ya por fisiología que los dos tercios inferiores son están presentes en el músculo lisoesofágico se afecta a los dos tercios inferiores del esófago también se dice que afecta a los dos tercios inferiores de la región pulmonar ¿no? eso también para que lo puedan tener en consideración como una mnemotecnia manométricamente la esclerodermia va a mostrar lo que les había estado mencionando no olviden nunca esto hipotonía de su interés esofágico inferior obviamente su relajación es absolutamente normal y hay ondas de baja amplitud ondas de baja amplitud acá solamente vamos a hacer un diferencial en estas en estas diapositivas de los tres trastornos motores del esófago y el cáncer vamos a hacer digamos un paralelo desde el punto de vista de algunas características que se pueda encontrar etiopatogénicamente doctores recuerden que generalmente el espasmo esofágico disfuso es desconocido pero en la calacia se plantea la hipótesis de que puede ser una disminución en las neuronas de los plexos mentéricos alteración recuerden de los núcleos o alteraciones del vago en la esclerodermia es principalmente la atrofia del músculo liso en los dos tercios inferiores del esófago en el caso del cáncer no hay mayor diferencia es una infiltración maligna de la pared esofágica dentro del punto de vista de la epidemiología si podemos tomar en consideración algo es que la calacia se puede presentar en cualquier edad sin distinción de hombre o mujer en la esclerodermia las mujeres son el principal género afectado entre los 35 y 40 años mientras que el cáncer es en hombres mayores de 60 años la disfagia es algo que se va a poder observar en estas cuatro patologías y obviamente en el caso de la calacia primaria generalmente es progresiva asociada a sólidos primero y después al líquidos y empeora con el estrés en el caso del espasmo esofágico difuso este es intermitente pero no hay pérdida de peso en la esclerodermia por alteración del músculo liso puede haber alteración de la dificultad para los alimentos para deglutir los alimentos sólidos y líquidos en el cáncer siempre es progresiva primero para sólidos y luego ya se hace para líquidos con pérdida de peso aquí quiero que vean la parte de regurgitación esta suele ser pregunta de examen ya se los mencioné en la calacia la regurgitación es importante marcada en el espasmo esofágico difuso no hay está ausente y en la esclerodermia si puede existir el dolor torácico es algo que generalmente es característico de los de los trastornos motores esofágicos sin embargo en la esclerodermia es uno de los que no suele haber dolor torácico en los demás si hay el único la única patología en la cual va a haber pirosis de estas cuatro es en la esclerodermia recuerden que acá hay hipotonicidad de su interés esofágico inferior y por eso está presente la pirosis en la esclerodermia el diagnóstico recuerden es fundamentalmente manométrico eso ya no se los voy a volver a repetir solamente mencionar la hipertonicidad hipertonicidad en la calacia normotonicidad en el espasmo esofágico difuso e hipotonicidad en la esclerodermia la radiografía con bario recuerden en la calacia el pico de pájaro fundamentalmente o punta de lápiz en el espasmo esofágico el esófago en sacacorchos en la esclerodermia no hay un nombre o una característica específica solo el reflujo del bario obviamente dado por el reflujo en sí y en el cáncer puede haber algunas veces características como en la calacia como la dilatación del cuerpo medio con alteración de la parte distal pero generalmente el cáncer tiene características mucho más mucho más marcadas endoscópicamente acá lo único para el que nos va a servir la endoscopía es para descartar causas secundarias en el caso del cáncer hay que hacer una endoscopía porque eso va a permitir el diagnóstico definitivo cuando se toman las biopsias respectivas el tratamiento ya saben bloqueadores de los canales de calcio pueden utilizar toxina botulínica pueden utilizar dilatación endoscópica como les había estado mencionando que recuerden que se hace en varias sesiones en el espasmo esofágico difuso pueden utilizar lo mismo pero es menos eficaz sin embargo ese es el tratamiento el esclerodermia será el tratamiento para reflujo gastroesofágico que es la clase que vamos a ver posteriormente en el cáncer obviamente ya es el manejo de una neoplasia radioterapia generalmente endoprótesis o gastrostomias el tratamiento quirúrgico en la calacia no se olviden miotomía de Heller doctores miotomía de Heller es lo más importante que recuerden acá la miotomía puede ser utilizada en el espasmo esofágico difuso pero generalmente no es en el esfíntero esofágico inferior normal sino es un poco más larga muchas veces trastornos motores de esófago Edson Guzmán Calderón gastroenterólogo 2011 Edson Guzmán Calderón Gracias. 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 Gracias.